Yo tenía todo y hoy no tengo nada Odiado de amigos y ya no queda nada Mi esposa se marchó, mis hijos perecieron Y esta enfermedad me ahoga en sufrimiento Dios va, Dios, Dios va, quito Sea tu nombre bendecido Por los siglos de los siglos Desde ahora y para siempre Amén De oídos te han venido Mas mis ojos hoy te ven Pero tu luz me iluminó Me diste amor Y un nuevo corazón De oídos te han oído Mas mis ojos hoy te ven Tú me diste un nuevo día Y un nuevo sol Y un nuevo amanecer Tú multiplicaste Lo que yo había perdido Y ahora tengo todo Porque tengo tu abrigo Y hoy no me falta nada Tengo en abundancia Porque siempre puse en ti mi confianza Al que no me falla Sé tu nombre bendecido Por los siglos de los siglos Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Amén De oídos te han venido Mas mis ojos hoy te ven Pero tu luz me iluminó Pero tu luz me iluminó Me diste amor Y un nuevo corazón De oídos te han oído Pero mis ojos hoy te ven Tú me diste un nuevo día Y un nuevo sol Y un nuevo amanecer Hoy yo vivo tranquilo Pues camino contigo Y sé que jamás me dejarás Y si voy de tu mano Nada me faltará De oídos te han oído De oídos te han oído Mas mis ojos hoy te ven Pero tu luz me iluminó Me diste amor Y un nuevo corazón De oídos te han oído Mas mis ojos hoy te ven Tú me diste un nuevo día Y un nuevo sol Y un nuevo amanecer